Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Y tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volveré Llevo dentro el castigo de no serte fiel Y parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Llejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Llejos de ti Llejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Llejos de ti Llejos de ti Llejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Llejos de ti Llejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti De goz de ti voy a morir De goz de ti